El más notorio de esos temas es el uso de la energía nuclear para generar electricidad. Otros, otros, cuando estamos dispuestos a pagar para apoyar las energías renovables que no son económicamente rentables, incluidos los biocombustibles. En estos temas, tan imprevisibles el aumento de la base de sustento político no garantiza que se tomen decisiones óptimas, pero sí asegura que los rumbos elegidos no serán modificados sobre la marcha. En materia energética no se puede avanzar en zigzag porque pueden pasar décadas entre el momento en que un proyecto comienza a andar y el momento en que empieza a producir. También hemos reservado las estrategias de medio ambiente para ser tratadas en régimen de políticas de Estado. Hoy la comunidad internacional nos pide que nos pensemos a nosotros mismos como miembros de una especie cuyo hábitat está cada vez más amenazado. Hace años que el país ha incorporado una fuerte conciencia sobre el tema, ha legislado con bastante sabiduría y ha operado con decisión y transparencia. Pero la tensión entre el cuidado del medio ambiente y la expansión productiva va a ir en aumento. Vamos a estar cada vez más tironeados entre las promesas de la explosión agrícola y las amenazas asociadas al uso intensivo de elementos como los agroquímicos, etcétera, etcétera. Para no hablar de asuntos más complejos como las incógnitas vinculadas a la modificación genética de las especies vegetales. Hasta nuestras pobres vacas con sus emisiones de gas son un enorme tema de discusión medioambiental en el mundo o de otras yerbas de un viejo adversario que de vez en cuando cambia de ropaje. Sobre todos estos asuntos ya empiezan a escucharse algunos tambores de guerra afortunadamente de guerra conceptual entre los partidarios de la producción a rajatabla y los preservacionistas a toda costa. El Estado deberá arbitrar y tomar las mejores decisiones sean las que sean deberán tener un ancho respaldo político para que tengan toda la legitimidad posible y puedan sostenerse en el tiempo contra viento y marea. Aquí de nuevo el sistema político tendrá que ser sincero y valiente porque para cuidar el medioambiente habrá que renunciar a algunas promesas productivas o al revés para sostener la producción habrá que rebajar la ambición de una naturaleza intocada. Nos juzgamos mucho en todo esto tenemos que decidirlo entre todos y después enfrentar las consecuencias entre todos. La seguridad ciudadana es el último tema que estamos proponiendo abordar de inmediato en régimen de política de Estado. No lo incluiríamos si solo se tratara de mejorar la lucha contra un aumento de delincuencia tradicional. Creemos que no solo estamos frente a un escenario de números crecientes sino ante transformaciones cualitativas. Ahora tenemos drogas como la pasta base de muy bajo costo que no solo destruyen al adicto sino que lo inducen a la violencia. Y tenemos mafias enriquecidas con amplia capacidad de generar corrupción en todas partes. Y tenemos operadores del narcotráfico internacional que usan el país para el tránsito, la distribución y el lavado de dinero. Aún somos una sociedad tranquila y relativamente segura en el contexto de este continente sin vueltar. Pero lo peor que podríamos hacer es subestimar la amenaza. La sociedad ha levantado el asunto a los primeros lugares de la agenda pública y desde el sistema político tenemos que responder sin demora. y a fondo. Educación, energía, medio ambiente, seguridad son los temas para los que deberíamos definir estrategias orientadas a largo plazo y luego arroparlas, protegerlas del vaivén político para que puedan proyectarse en el tiempo y consumar sus efectos. Para todo lo demás necesitamos necesitamos que la política discurra en sus formas naturales es decir el gobierno en el gobierno y la oposición en la oposición con respeto recíproco pero cada uno en su lugar. Como gobierno nos corresponde la iniciativa para trazar el mapa de ruta. Aquí vamos. Lo que hoy comienza se define a sí mismo entusiastamente como un segundo gobierno. Ya lo dijimos en la campaña nuestro programa se resume en dos palabras más de lo mismo. En primer lugar vamos a darle al país cinco años más de manejo profesional de la economía para que la gente pueda trabajar tranquila e inventar tranquila. Una macroeconomía prolija es un prerequisito para todo lo demás. Seremos serios en la administración del gasto serios en el manejo de los déficits serios en la política monetaria y más que serio perros en la vigilancia del sistema financiero. Permítame decirlo de una manera provocativa vamos a ser ortodosos casi en la macroeconomía y lo vamos a compensar largamente siendo heterodosos innovadores y atrevidos en otros aspectos en particular vamos a tener un estado activo en el estímulo a lo que hemos llamado el país agrointeligente. El agro uruguayo está viviendo una revolución tecnológica y empresarial creciendo muy por encima del resto del país. Los problemas son hoy otros la sustentabilidad del suelo la incorporación masiva del riego como factor de producción y sobre todo de mitigación ante la frecuente sequía. los proyectos de fuentes de agua que involucren predios de diferente propiedad o multipredial como se dice en la jerga marcan una época y es un deber darles el máximo apoyo. Las políticas de reserva y de seguro son exigencias de la adaptación al cambio climático la investigación la recreación genética la alta especialización en las ramas biológicas que nutren el trabajo agrícola de toda esta región definible como el último reservorio alimentario de la humanidad son para nosotros el capítulo central de una especialización que hemos dado en llamar el país agrointeligente. Queremos que la tierra nos dé uno y a ese uno agregarle diez de trabajo inteligente para al final tener un valor de once verdadero competitivo y exportable no vamos a inventar nada vamos con humildad detrás del ejemplo de otros países pequeños como Nueva Zelanda o Dinamarca si el país fuera una ecuación diría que la fórmula de intentar es agro más inteligencia más turismo más logística regional y punto esta es nuestra gran ilusión permita non soñar